Oremos. Y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria. Iba creciendo en el respeto al Señor y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Sucedió entonces que estando Pedro recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los fieles que habitaban en Lida. Y encontró allí a un hombre llamado Eneas, quien llevaba ocho años en una camilla, pues era paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tú mismo la camilla. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón lo vieron sano y se volvieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, nombre que quiere decir Gacela. Era rica en buenas obras y daba muchas limosnas. Y por ese tiempo enfermó y murió. Lavaron el cadáver y lo colocaron en la sala de arriba. Como Lida está cerca, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle que fuera sin demora a Jope. Pedro de inmediato se fue con ellos. Apenas llegó, lo condujeron a la sala de arriba y le presentaron todas las viudas llorando y le mostraron todas las túnicas y capas que hacía Tabita cuando estaba viva. Pedro mandó salir a todos, se puso de rodillas e hizo oración. Y volviéndose al cadáver le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó y llamando a los fieles y a las viudas se la entregó viva. Y ese hecho se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Y alabarás. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gracias. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo, esto, esto os hace tropezar en la fe, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces, añadió, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces, les dijo Jesús a los doce, ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bien, siéntense, por favor, en este capítulo, estos versículos 60 al 69 de este capítulo VI de San Juan, termina lo que se llama el discurso, la enseñanza de Nuestro Señor en la sinagoga de Cafarnaún. Y Nuestro Señor quiere abrirles a ellos el alma, la mente, el corazón, para que ellos comprendan que aquel que tienen delante no es solamente un profeta. porque Nuestro Señor había hecho muchos milagros, pero hubo muchos profetas que también habían hecho muchos milagros. Pero Nuestro Señor les está dando a ellos gracias, les está explicando para que vean que no es apenas un profeta, sino que es el Mesías que ellos esperaban, el Dios que venía a libertar al pueblo de Israel y venía a abrir una nueva era, una nueva etapa, una nueva vida con el pueblo de Israel porque era ya la manifestación, la revelación de la divinidad. Ellos pasaban lo que nosotros ya llamamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es esa alianza íntima de Dios con ellos. Por eso dice, ustedes en el fondo, le está diciendo, ustedes me juzgan con los ojos de la carne, con los ojos terrenos y yo vengo a enseñarles que me juzguen con los ojos de Dios, con los ojos de Dios, con los ojos sobrenaturales. Y ahí hay una división entre sus discípulos. Los que quieren seguir viéndolos con los ojos terrenos y aquellos que aceptan la gracia de Dios y verlo como realmente es, que es el Dios hecho carne. Claro que ellos en ese momento no tenían elementos para llamarlo así, como lo estamos llamando nosotros, pero que era el enviado de Dios. Y hay una división entre los que creen y los que no creen. Tanto es así que muchos de los discípulos, al escuchar eso, en el fondo se dijeron, bueno, así tampoco. Y ahí se quedaron, se quedaron con los ojos, viendo a nuestro Señor con los ojos de la carne. Pero Él estaba dando gracias a todos para que abrieran sus corazones y comenzasen a ver a nuestro Señor con los ojos del Espíritu. Que esa es la gracia de la fe que nosotros recibimos en el bautismo. Pero también exige una correspondencia de los hombres, escuchar y aceptar la gracia que Dios les da. Y lo quería poner en otro patamar, en el patamar sobrenatural, que es el patamar que nosotros vivimos por la gracia y de la fe. Y entonces, ven, muchos de sus discípulos lo abandonaron en ese momento y no siguieron con Él. Y tal vez ya en ese propio momento se escuchaba en la sinagoga de Cafarnaúm un murmullo, pero será, no será, pero por qué dice eso, así tampoco. Y no sé qué, y los apóstoles viéndose en esa situación y probablemente muchos de los que escuchaban se marcharon ahí, se comenzaron a marchar. Y tal vez los discípulos mirando así, bueno, y ahora, y nuestro Señor viendo que ellos vacilaban, les da una gracia para confirmarlos en la fe porque les dice, los pone realmente entre la espada y la pared porque les dice, y vosotros no queréis marcharos también. Y ahí San Pedro vuelve a confesar a nuestro Señor porque fue una aprobación en la fe de ellos. Y San Pedro dice esta expresión tan bonita, Señor, ¿dónde vamos a ir si Tú tienes palabras de vida eterna? Porque las palabras que escuchamos de Ti no las escuchamos en un lugar. Él estaba aceptando esa palabra de fe de nuestro Señor. Por eso que ellos fueron sobre los apóstoles que se fundó la iglesia. Y es por eso que San Pedro, aquí ya en las ocho de los apóstoles, porque él se mantuvo firme en la fe y los apóstoles también, están haciendo todos estos milagros, pero están haciendo en nombre de aquel que lo reconocieron, que era la salvación del mundo. Entonces, insisto en que estamos cerquita del 13 de mayo. Y el 13 de mayo, Nuestra Señora vino a darnos palabras, estas palabras, a transmitirnos, ¿qué le vino a transmitir al mundo? Palabras de vida eterna. No le vino a traer palabras de la tierra, le vino a traer las palabras del cielo y diciéndonos a nosotros, crean, abran sus corazones al mensaje de Jesús, que es conversión, penitencia y oración. Entonces, vuélvanse a Dios, porque es el único que les puede dar la vida que ustedes afanosamente buscan en otros lugares. Y para eso, Nuestra Señora recomendó el rezo del Rosario. El rezo del Rosario, el Rosario no solamente nos abre las puertas del cielo, sino nos abre las puertas de la fe, nos abre los ojos para comprender las realidades divinas y seguir el camino que Dios nos indica. Entonces, hagamos ese propósito de rezar el Santo Rosario todos los días de nuestra vida. Todos los días. Entonces, vamos a pedir esa gracia a Dios nuestro Señor por medio de la Santísima Virgen, por medio del Santo Rosario, que siempre, ante las perplejidades que la fe o las circunstancias de la vida nos presentan, y que cuando nos presenten caminos diferentes desde el camino de Dios, digamos siempre como San Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué otro camino tomaremos si solamente en tu camino hay palabras de vida eterna? Entonces, vamos a pedir esa gracia con mucha humildad en el rezo constante del Santo Rosario. Continuamos la Eucaristía por esa intención y por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Gracias por ver el video.